Le dije a los custodios que venía a preguntar por mi hijo porque ayer había sufrido un accidente. Fui a buscar al médico que lo estaba atendiendo y le pregunté que qué le pasaba a mi hijo. Y me dijo que mi hijo se había caído y que iba a quedar parapléjico, que ya no podía estar ahí porque ya desde ese momento estaba custodiado. Tardaron mucho los del reclusorio en mandar la ambulancia que lo iba a trasladar y ellos no aceptaron que mi hijo fuera en la ambulancia del hospital. Y ahí me dijeron que mi hijo iba a necesitar dos operaciones. Pasó como un mes, solo hicieron la cirugía de las cervicales y ya no pudieron hacer la de la columna vertebral porque ya se había pasado mucho tiempo. Pedí que me dejaran llevar a mi hijo. Ya no era ningún peligro para la sociedad ni para nadie. Me dejaron sacar a mi hijo como si fuera un paciente normal. Y al otro día temprano me llaman del reclusorio oriente para decirme que mi hijo había fallecido. ¿Cómo puede ser posible que me digan que mi hijo había fallecido cuando yo ya estaba aquí en mi casa hablando a mis hijos? Que se hagan un poquito humano. Pero hay tantas otras personas que están viviendo lo mismo o peor que mi hijo. Los custodios y el director del penal que no permitió que mi hijo fuera despedido por toda su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!